Hola, el día de hoy vamos a recordar la importancia de conservar la biodiversidad para disfrutar de los servicios que nos brindan los ecosistemas. Los ecosistemas están compuestos por elementos vivos como las plantas y los animales y elementos no vivos como las rocas, el suelo y el agua. Los ecosistemas nos brindan servicios directos e indirectos que contribuyen para el bienestar humano. Los servicios ecosistémicos se clasifican en cuatro categorías, de soporte, de regulación, de provisión o abastecimiento y culturales. El día de hoy nos enfocaremos en los servicios ecosistémicos de soporte y de regulación. Los servicios de soporte se consideran la base del resto de los servicios ecosistémicos, ya que de ellos depende la permanencia de los ecosistemas y su buen funcionamiento. Por ejemplo, los ciclos de nutrientes y el ciclo del agua son indispensables para que la vida de nuestro planeta se mantenga. Los servicios de regulación son aquellos que proporcionan beneficios indirectos a la población, pues surgen de procesos que ocurren dentro del ecosistema, pero no son evidentes para nosotros hasta que estos se ven afectados. Por ejemplo, la pérdida de la polinización. Cuando la diversidad biológica, también conocida como biodiversidad de un ecosistema, se altera, estos ciclos se ven modificados y el buen funcionamiento de ellos se pierde. La pérdida de biodiversidad también afecta las interacciones entre las especies. Por ejemplo, la pérdida de polinizadores pone en riesgo la existencia de especies vegetales de importancia alimentaria para la sociedad humana o ecosistémica, ya que pueden ser el refugio o alimento de otras especies. Asimismo, la pérdida de especies afecta los ciclos de nutrientes y se pone en riesgo el servicio de regulación de mantenimiento de la fertilidad del suelo. Y si los suelos no son fértiles, no puede crecer en ellos las plantas. Es por ello que la biodiversidad es considerada por algunos científicos dentro de los servicios ecosistémicos de soporte. Un ejemplo claro del efecto de la pérdida de diversidad que está teniendo graves repercusiones en la actualidad es la disminución de polinizadores en varias regiones del mundo como resultado del uso de pesticidas y la pérdida de vegetación, lo que ha provocado la disminución de la polinización y está poniendo en peligro el mantenimiento de los cultivos de importancia alimentaria y la conservación de la biodiversidad y por ende de los ecosistemas. La pérdida de los ecosistemas trae consigo muchos problemas ya que están interconectados entre sí. Por ejemplo, un lago no solo soporta la dinámica de los organismos que viven en él, sino también del entorno terrestre que lo rodea. Dentro del lago hay organismos que se llaman algas. Algunas de estas algas no las podemos ver a simple vista porque son tan pequeñas que solo las podemos ver con un microscopio. Las cianobacterias, que son un grupo de algas, son una de las responsables de ingresar alimento al lago al capturar el nitrógeno atmosférico y transformarlo a formas que pueden ser utilizadas por las plantas acuáticas y otras algas. Pongámoslo así, gracias a las cianobacterias, las plantas acuáticas y otras algas como las clorofitas pueden tener los elementos necesarios para su desarrollo y afortunadamente a que éstas pueden crecer, los peces se alimentan de ellas y de los peces las aves. Y éstas o sus huevos son el alimento de algún zorro u otro animal que habita en los ecosistemas terrestres. Te das cuenta, en este ejemplo están conectados un ecosistema acuático con un ecosistema terrestre. Así como existe esta conexión, la mayoría de los ecosistemas están interconectados. Por eso es indispensable conservar el buen funcionamiento de éstos. Para ello se requiere conservar la biodiversidad de cada uno y de esta manera lograremos conservar los servicios ecosistémicos que son indispensables dispensables para nuestro bienestar. Música Música Gracias por ver el video.